Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Las poses valientes vinieron de Tuba Buyukustun y sus seguidores quedaron encantados. Aquí están las poses como. La exitosa estrella Tuba Buyukustun fue apreciada en las redes sociales por sus valientes poses. Tuba Buyukustun, que recientemente estuvo en la agenda con la serie de televisión que protagonizó, reunió el cerebro. La bella actriz Buyukustun, de 44 años, comparte publicaciones con frecuencia en las redes sociales. La famosa actriz, que lleva muchos años siendo uno de los nombres más conocidos de las pantallas, desafía los años con su belleza. El eterno Buyukustun, Tuba Buyukustun, que hace poses valientes con su apariencia sin pretensiones, está bajo la mirada del público. Tuba Buyukustun sorprende con sus asertivas poses en Instagram. Aquí están los detalles especiales y llamativos de estos magníficos marcos. Tuba Buyukustun logró fascinar a Enjin Akiurek con estas valientes poses. Queridos espectadores, me gustaría agradecerles a todos por ver mi vídeo donde Enjin Akiurek y Tuba Buyukustun declararon su amor una vez más después de estas publicaciones. Adiós a verlos en nuevos vídeos.